oiga Y se canta muy asusta Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca Que la tengo Y cuando me la sombra se me pone ¿Qué hace güey? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que veo un cirujano que me pueda ayudar Si la tengo chueca La tengo chueca Si la tengo chueca Si la tengo chueca La tengo chueca Mi vieja está muy asusta Pues dice que la tengo chueca Mi vieja está muy asusta Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca Que la tengo rara Y cuando me la sombra se me pone Y cuando me la sombra se me pone